¡Fue conmigo con Maricau! Hola, ¿qué tal mis amigos de L'Honderground a la cocina? El día de hoy tempranito, vamos por ahí para Nook University a recoger unos estudiantes Vamos a estar trabajando una paella en vivo de carnes en el área de Maricau Voy por ahí con compañeros y amigos de el Nook University Con un par de estudiantes que nos vamos a estar llevando para compartir con la gente de Guapa TV Del Canal 4 en Puerto Rico Vamos a estar llevándole alimentos, comida caliente, un platito de comida caliente a las personas en Maricau Que a estas alturas, después del huracán Fiona, categoría 1 Todavía carecen del servicio de electricidad y agua potable para crear sus propios alimentos en su casa Así que vamos a llevar un platito de comida Recuerda que lo que se hace de corazón, eso vuelve atrás como un boomerang Y nada, vamos a estar trabajando para esas personas Compartiendo ahí con la gente de Guapa Televisión Recuerda que el Nook University Vamos a estar llevando una paella de carnes para darle un platito de comida caliente A personas que lo necesitan en nuestro país, en Puerto Rico Y vamos a estar viendo el trayecto Vlog número 46 Mi gente de Lundergram a la cocina Y gracias siempre por su apoyo, de todo corazón Vamos por ahí para abajo Así que ¡See ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Bueno, aquí están los chicos preparándose para servir ya en breve los alimentos calientes. Están ahí los muchachos, los embraceros, saliendo en la padella. Un 300-600… ¡Vamos! 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 Descansen mis hijos que el camino es largo Y por aquí nos tocó escrambear Esta vez decidimos coger el camino de la carretera más ancha y mira como si fuera poco Y por aquí nos tocó escritura Y por aquí nos tocó escritura Y por aquí nos tocó escritura En el centro de la carretera Y por aquí nos tocó escritura El camino es una vez Y pasamos la guagua sin problema por ese recoveco Llegamos bien, todo salió bien La gente de Maricado súper satisfecha Comieron caliente Se llevaron para sus familiares Así que estamos bien satisfechos con la labor realizada Por la gente y los estudiantes de Nook University Hoy por ti, mañana tal vez sea por mí Así que vamos por encima ¡See ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!